Hola amigos, soy Lilith Lebrón, bienvenidos a esta nueva entrega de Tiempo Solidario, el programa más solidario de la televisión dominicana, una producción que cada semana hace la Vicepresidencia de la República con el objetivo de llevar a sus hogares información importante y todas las iniciativas que se ejecutan para el beneficio del país. Hoy tenemos como valor central el amor, el amor, verdaderamente el sentimiento más noble y puro y en palabras de San Agustín, esta frase me encanta, ama y haz lo que quieras, así es que con solo amar tenemos libertad de acción. Vamos a pasar con Christopher y Vanessa para que nos comenten este gran contenido bien cargadito que tenemos en la entrega de hoy. Sí que sí, Vanessa querida, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Exacto, así es que hay que hablar correctamente, yo estoy muy bien, la gente no habla así ya. Es casi poético, yo estoy muy bien. A la gente le gusta que tú le hables coloquial, así que la televisión ha cambiado, eso soy yo hablando, tú sabes, sin saber. No. Bienvenidos a Tiempo Solidario, es un honor, un privilegio compartir con ustedes cada domingo un contenido cautivante. Un super archi, un super archi mega contenido que les vamos a llevar con mucho amor, que es el valor que estamos promoviendo hoy. ¿Qué tenemos? Me gusta tu ánimo, super archi mega contenido. Sí, claro. Lo vamos a comentar. Porque hay que, mira, la gente que está en su casa ahora mismo tiene una taza en mano. Y está mega sueñando. Entonces está como media, vamos ánimo, levántese. El contenido que tenemos el día de hoy es una entrevista espectacular con la más polifacética de la República Dominicana, Cecilia García. Claro que sí, también vamos a hablar de un proyecto, una iniciativa de la Vicepresidencia de la República Dominicana, Cultura Ciudadana. Cultura Ciudadana. Tranquila, Vanessa, vamos a ver, respira. Hoy es domingo, tranquilidad. Cultura Ciudadana. También, Vanessa, también tenemos el 15 de octubre se prepara un concierto súper especial que se llama Las Mejores Voces Cantan Contra el Hambre. Y el duende, ¿el duende? ¿Quién es el duende? Freddy Ginebra, don Freddy Ginebra. Sí, tenemos también un mensaje súper especial de él. Así que bienvenidos a Tiempo Solidario. Y hablamos sobre el amor. ¿Tú a quién amas? Munamuk, Monchelis. Disculpen, pero aquí me están como invadiendo el territorio. Me hacían mucha falta, me hacían mucha falta y lo están haciendo muy divertido aquí. Pero vamos a hablar de este valor del amor, para eso vine, estos muebles se frescan, ese color rojo del amor, de la pasión, de la cariña. Sí, de Navidad también, de Navidad casi. ¿Y eres tú? ¿Amas, Vanessa? Yo amo incontroladamente a mis hijas. ¿Y qué dice Christopher? ¿A quién ama a Christopher? Yo estoy enamorado, enamorado de la vida, enamorado de mi madre. Mami, te amo, mami. Ay, sí, de mi madre, de mi padre. Te amo, mami. Bueno, hay que amar, hay que amar y darse por completo. Yo amo a Dios, quiero agradecer esta entrega, Papá Dios, que siempre nos acompaña. Amar a la familia, amar al marido, a la esposa, a los hijos, a los compañeros. Y amar lo que haces, pero sobre todo, amar el sentimiento mismo del amor. Vamos a ver qué significa amar, qué significa la palabra amor. El amor es un sentimiento de afecto que se tiene hacia una persona, animal o cosa. La palabra es empleada como adjetivo cuando se indica que una persona es encantadora, agradable o simpática. Es el único que considera la esencia del bien y del mal. El amor como valor es la fuerza para impulsarnos hacia cualquier cosa de bien. El amor es intangible que induce fuerza, paz, tranquilidad, alegría y, por ende, un bienestar en el ser humano. Y me enteras por amor. ¿Qué tiramos mucho cuando lo cantaban en este programa? Bueno, por amor, por amor, por amor. Y las redes sociales, quiero que la comenten también. Estamos en Twitter como arroba vice rdo. Instagram es el mismo user, arroba vice rdo. Y también en Facebook como arroba vice rdo. O pueden ver todos los programas en YouTube como vicepresidencia de la República Dominicana. Siempre utilizando el hashtag Tiempo Solidario. Yo quiero que usted tome su teléfono. A ver, tome su teléfono. Abre el teclado. Y vamos a hablar de ese teclado. Claro, si tiene un smartphone. Vamos a hablar de ese teclado que usted está viendo en ese teléfono. Si usted ve, las primeras letras dicen QWERTY. Pero, ¿por qué el teclado no está en orden alfabético? ¿Por qué tiene que estar en ese orden que pocos conocemos o que pocos estamos familiarizados por el hecho de que quizá no te habías dado cuenta que estaba así, QWERTY, desde la primera letra hasta donde termina la Y. Y es porque antes, cuando se utilizaban las máquinas de escribir, mecánicas, era muy difícil que la máquina no se trabara. Entonces, la máquina se trababa cuando escribía las letras y entonces era un problema. Christopher, un tocayo, Christopher Lattam, que fue uno de los inventores de esta máquina, intentó arreglar este problema de que se trabase la máquina cuando pulsasen las teclas. Y entonces, lo que hizo fue que desarregló, digámoslo así, el orden de las letras a modo de poner el teclado con las letras que menos se usen una al lado de la otra. Ahora, esto lo hizo luego de una investigación de ver qué tipo de letras y qué combinación de letras uno usualmente utiliza al momento de escribir y más o menos logró evitar que la máquina se trabase al momento de escribir cualquier texto. No lo logró por completo, pero sí se ayudó. Más luego, ya la gente ya se había acostumbrado a escribir con el tipo de letra en ese orden y pues ya lo tenemos así hasta el sol de hoy. Este es el teclado QWERTY, no está en orden alfabético. Así que utiliza su teclado QWERTY para con el hashtag Tiempo Solidario comentar todo lo que sucede en este programa. Vamos con Vanessa. ¡QWERTY! ¡Ay, pero mira qué dato tan interesante, señoras y señores! Ahora nosotros nos vamos con nuestro segmento Dando Pasos, con una historia que tiene que ver mucho con el valor que hoy estamos promoviendo, que es el valor del amor. Vamos a conocer la historia de una mujer de progreso, una mujer súper emprendedora, Yudilza Moronta. Mi nombre es Yudilza Moronta. Nací en Barber de Mau. Tengo dos niñas, soy madre soltera. Me fui en Riego, recién parida, a trabajar a la zona franca porque era madre soltera y necesitaba trabajar, no estaba con el padre de mi hija. A raíz de ahí conseguí un empleo en el distrito municipal de La Canela. Entré ganando mil pesos. Ahí duré seis años trabajando. Me despidieron. Duré como un año sin empleo aquí en mi casa. Me fui a Bávaro a trabajar. Pasé mucho trabajo, pasé hambre, tuve que dormir en el piso. Tuve que trabajar en cafetería, que allá la disfrazan de bares. En realidad son cabarets. Tuve que lidiar con diferentes tipos de personas, personas indeseables, hombres que se propastaban, le decían palabra o cena a uno. En ese momento no tenía esperanza de que mi vida cambiara. Regresé a este Bávaro porque mi hermano mayor me llamó un día a las doce y media de la noche, que mi madre estaba grave en una clínica. Cuando vi a mi madre en cuidados intensivos decidí no separarme de mi madre ni del lado de mis hijas. A través de ahí me quedé en mi casa, me hablaron del programa, he hecho varios cursos, hice uno de cocina, hice uno de pintura en yeso, hice uno de dulces y conserva. Tengo mi propio negocio aquí, no tengo que salir a emplearme por fuera de mi casa. Estoy aprendiendo a leer y a escribir, no sabía ni siquiera firmar mi nombre. El consejo que yo le daría es que lo que se quiere, con esfuerzo y amor, todo se puede lograr. Que entren al programa. Para mí una mujer de progreso es que logre todos sus sueños, que se trace sus metas y la logre. Gracias a Dios y gracias le doy al programa y a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que le agradezco con todo el alma porque mi vida cambió. Mi sueño es poner un negocio más grande y poner una tienda de dulces y conservas, que yo misma lo fabrique. Ese es mi sueño. Y si Dios quiere lo voy a lograr. Por amor, vámonos a una pausa y no se mueva de allí. No vaya a ser cosa que su televisor se rompa. No se mueva, volvemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo espero que sí. Bueno, en lo que Vanessa escribe, yo quiero comentarles que el quinto concurso de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, te regalo un sueño, está activo hasta el 23 de octubre. ¿En qué consiste? Usted, niño que está en sintonía con nosotros, si está dentro de los 6 a 12 años de edad, debe escribir un cuento fabuloso. Estamos intentando que usted se interese por leer, por escribir, por expresar sus sentimientos. Así que cree un cuento, Vanessa, un cuento espectacular. A tus niños que se pongan en eso. Sí, la grande, la grande. Yo creo que puede hacer un buen trabajo ahí, sí, porque ella hace cuentos ya. ¿Hace cuentos? Escribe mucho. Sí, ella escribe mucho. Bueno, pues dile a tu niña que vaya a la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana hasta el 23 de octubre a las 5 de la tarde. Estamos en la calle Doctor Delgado, casi esquina Francia. También puede enviar la información a través de las redes sociales. Estamos en todas ellas como tu biblioteca y llamando al teléfono 809-685-4276. 208-809-685-4276. Quinto, quinto concurso. Infantil, te regalo un sueño. Eso es porque viste el número 5 ahí. Pero mira, ¿sabes algo? Vámonos a nuestro segmento Sabías qué? Que habla nada más y nada menos de un super proyecto. Sigo con los super. Va a salir volando tú. Llamado Cultura Ciudadana, una gran iniciativa de la Vicepresidenta de la República Dominicana para motivar a los ciudadanos a que se empoderen y actuar de una manera más pacífica. Pero vamos a verlo en nuestro Sabías que. Vamos a verlo. Sabías que Cultura Ciudadana es una iniciativa de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, tras firmar un acuerdo con la Fundación Corpo Visionarios que dirige el exalcalde de Bogotá, Colombia, Antanás Mocuz, quien durante su gestión alcanzó excelentes transformaciones sociales que convirtieron a esa ciudad en más práctica y segura al implementar medidas sencillas que involucraban a la ciudadanía en su aplicación. El año pasado se hicieron encuestas en las provincias San Juan, la Romana, Santo Domingo y el Distrito Nacional para determinar los tres principales problemas que afectan a esas localidades, de las cuales se escogieron tres temas. Los conflictos entre ciudadanos, las muertes por accidentes de tránsito y la violencia contra la mujer. Los talleres de consultas de priorización consisten en que los ciudadanos escojan, de acuerdo a la prioridad de esos temas, el orden en que desean empoderarse junto a las autoridades en la búsqueda de soluciones a esos conflictos. A los talleres efectuados asisten instituciones del Estado, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicales y empresariales. El mismo surge como un aporte de la Vicepresidenta de la República en su empeño por contribuir a crear una sociedad más práctica, igualitaria y empoderada. Excelente iniciativa, Cris. ¿Viste qué chévere? Sí, ayudarnos a ser más responsables. Sí, eso se dio tras un acuerdo que hizo la Vicepresidencia de la República con Corpo Visionarios de Bogotá. Muy interesante. Sí, claro que sí. Muy interesante. Dímelo, Vanessa. ¿Qué te parece si pasamos con nuestra queridísima Ada Madrina? Y así mismo es, soy el Ada Madrina porque he bautizado a todo el elenco. La chica intrépida, el tecnotrónico, bueno, los producers, en fin, todos tenemos un sobrenombre aquí. Pero ahora vamos a pasar con un mensaje muy especial, el mensaje de un duende muy querido, el gran Don Freddy Ginebra, quien ha sido un colaborador especial de esta iniciativa, este concierto que tomará materia, que se materializará el 15 de octubre. Las mejores voces cantan contra el hambre. Un concierto que se hace en el marco de una estrategia muy ambiciosa, la estrategia Cero Hambre, que organiza la Vicepresidencia de la República. Veamos. Llegar a las mejores voces cantan contra el hambre es una realización de la cual me siento muy comprometido. De hecho, cuando surgió la idea, yo soy miembro del Banco de Alimentos, cuando surgió la idea, me parece que todo aquello que se puede hacer en nuestro país para combatir el hambre y para ayudar a aquellos que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de comer tres veces al día, tiene que hacerse. Esto es una obra de Dios, manejado por hombres, y todo lo que se pueda hacer, todos los esfuerzos que se puedan hacer son necesarios. Este evento que hemos preparado y que se realiza todos los años es para crear conciencia y para que la gente entienda que mucha gente en nuestro país todavía pasa hambre. La función es mía dentro del Banco de Alimentos. Yo soy sencillamente un asesor, un colaborador. Me siento muy comprometido. Cuando el padre Domingo me planteó el que yo formara parte de esto, me comprometí a organizar el espectáculo y no solamente a organizarlo, sino también a animarlo junto a un grupo de personas que trabaja con mucha pasión. Me siento feliz de que la FAO y la vicepresidencia de la República se han sumado a este proyecto y lo apoyen de la manera que lo están haciendo. Yo pienso que este año vamos a superar las cifras del año pasado de las 3.000 libras porque se está haciendo un esfuerzo mayor, se está haciendo publicidad, se estamos asistiendo a todos los medios, los artistas están respondiendo con todo el cariño de siempre, se han sumado de verdad a las mejores voces y es un evento totalmente gratuito donde lo único que hay que llevar es un aporte que será repartido. Yo siento que según vaya creciendo y según vaya pasando los años, ya la gente va a ser suya esta actividad. Y yo estoy totalmente seguro que vamos a triunfar una vez más. Todo, y repito, lo que se haga para combatir el hambre en mi país, yo me siento de corazón comprometido. Y felicito a toda la gente, a todas las instituciones que se han sumado a este gran evento que se va a realizar pronto. Yo quiero invitarlos a todos ustedes para que vengan, asisten, estén con nosotros el 15 de octubre en la UAS, en el Aula Magna. Va a ser una noche espectacular. Desde las 5 de la tarde vamos a estar estando ahí cantando, poniendo toda nuestra fuerza, María Cela Álvarez y yo. Por favor, no falten. Y traigan su colaboración. Los esperamos. Y no se pierda más adelante una entrevista muy especial donde definiremos todos los detalles de este gran concierto. Las mejores voces cantan contra el hambre. Nos recibiremos aquí a la licenciada Fátima Espinal, quien es la representante asistente de la FAO, y también al padre Domingo Legua, quien ha sido un protagónico, un verdadero creador en el país de esta lindísima iniciativa. Fátima Espinal Fátima Espinal Fátima Espinal Nuestros centros tecnológicos comunitarios son el escenario para que adolescentes y jóvenes de nuestro país se envuelvan en un mundo de creación y construcción de grandes e innovadoras ideas. La hora del código es ahora. Fátima Espinal 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 un estudio sobre el impacto del programa Progresando con Solidaridad en la Reducción de la Pobreza. Vamos a ver. Hola a todos. Gracias por la invitación. Les cuento muy brevemente sobre el informe que estamos actualmente presentando. Se trata de un informe de evaluación y de sistematización del programa ProSoli y lo hemos hecho un grupo de profesionales de universitarios profesores de la Universidad de Manchester de Oxford y yo mismo con la fundación de la Universidad de Salamanca. Nuestra intención era hacer una evaluación sobre la integración de dos programas Solidaridad y Progresando del que aparece ProSoli y hemos hecho a través del tiempo un análisis de los datos a través de entrevistas a través también de obtener información estadística y básicamente hoy vamos a presentar los hallazgos. Vamos a hablar básicamente de hallazgos en cuatro dimensiones que les voy a contar ahora. La primera es el hallazgo o el primer hallazgo es sobre una mayor cobertura y una mayor capacidad del programa de ProSoli en cuanto a todo lo que es la monitorización de los programas de políticas sociales tanto las focalizadas las de transferencia de recursos como también las de capacitación este sería el primero por lo tanto mayor intensidad mayor capacidad de monitoreo. El segundo de los hallazgos es sobre un impacto real e importante sobre la reducción de la pobreza tanto la monetaria como también la que se llama multidimensional la monetaria hace referencia de la cantidad de dinero digamos del umbral de dinero necesaria para que las personas dejen de estar en un ámbito de pobreza esto ha mejorado pero también nos hemos enfocado en la pobreza multidimensional que es la que no tiene que ver no se cuenta solo en términos de dinero sino en salud en capacitación y también sobre todo en alimentación en este ámbito también hemos visto que el impacto era importante había mejoras respecto a estos tres ámbitos. El tercero de los hallazgos tiene que ver con la capacidad de coordinación de políticas sociales que antes estaban desgregadas y que ahora a través del programa por Soli se han alineado y por lo tanto tienen mayor eficacia en ese ámbito los hallazgos están relacionados en la capacidad de liderar y en la capacidad de armonizar políticas de ministerios que probablemente anteriormente estaban desagregadas o que no estaban digamos dirigidas bajo un mismo fin. Y el último y cuarto hallazgo tiene que ver sobre todo en el tema de mayor implantación territorial de las políticas en el territorio es decir que el Estado el gobierno llega a más rincones a más territorios a más comunidades y eso podríamos llamar una mayor implantación territorial de las políticas sociales. Yo casi diría que estos son los cuatro elementos más importantes lo he resumido de forma muy breve pero hay una gran cantidad de trabajo analítico estadístico de entrevistas de grupos focales y por lo tanto quienes quieran más hay los informes y ahí pueden ahí les remito. Muchísimas gracias. Interesantes las palabras del politólogo Salvador Martí Puig sobre esta presentación del estudio los resultados del estudio para la reducción de la pobreza del programa Progresando con Solidaridad. Así que ahora vamos a pasar con nuestro Chicotronic. ¿Qué Chicotronic? Chico Tecnotrónico. Vanessa, quiero mandarle un saludo a personas que han estado comentando con el hashtag Tiempo Solidario durante la semana. Ralvin Vargas un saludazo desde acá y también a Eduard Rodríguez que felicita al equipo de Tiempo Solidario por el gran trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Tú sabes que Eduard siempre está muy pendiente a las redes cuando nosotros estamos en el aire. Gracias Eduard por tu sintonía. Así que usted también por favor comente con el hashtag Tiempo Solidario y a continuación veamos las fechas importantes. El 7 de octubre es el Día Mundial del Hábitat. El 9 de octubre es el Día Mundial del Correo. El 12 de octubre es el Día de la Raza. Y venimos de esas fechas importantes pero ahora vamos a hablar de una fecha mucho más importante. El día 15 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y de hecho en el marco de esta fecha que celebra la FAO que celebra la Vicepresidencia de la República que celebra la Arquidiócesis de Santo Domingo en este ámbito pues celebramos el concierto Las Mejores Voces Cantan Contra el Hambre. Aquí están conmigo Fátima Espinal quien es representante asistente de la FAO y el padre Domingo Legua quien es vicario episcopal perdón de la pastoral de la Arquidiócesis de Santo Domingo pastoral social verdaderamente tiene el tamaño el padre de su cargo porque en efecto ha sido el creador en el país el impulsor en el país conjuntamente con la Vicepresidencia de esta lindícema iniciativa que tiene su segunda entrega este 15 de octubre bueno gracias gracias Fátima gracias padre por estar aquí muy emocionados con este concierto vamos a empezar Fátima si te parece con el padre para que nos dé un poco la motivación para que luego tú me hables del aspecto técnico del concierto y todo lo demás ¿te parece? excelente pues muchísimas gracias padre cuéntenos cómo se inicia esta idea tan genial de las voces contra el hambre y verdaderamente quienes se involucran pues la idea la idea salió de una la idea salió de la FAO con el director anterior con el doctor Guero y en una reunión se habló e inmediatamente yo la cacé y vamos a por ella y entonces el área del banco el área de comunicación se la se la hemos ofrecido ofrecido por decirlo de alguna manera a Freddy Freddy es el hombre más simpático que tenemos en República Dominicana el duende como le decimos aquí y entonces el que es tan buena persona y nunca sabe decir que no pues lo asumió y bueno él invitó a cantantes que él conoce que son los que estuvieron el año pasado el año pasado creo que estuvieron cinco o seis cantantes y este año hemos como la experiencia fue óptima estupenda y sacamos más de tres mil tres mil ciento noventa y un libras en específico se recaudó en aquella época pues este año queremos sacar como mínimo el doble así mismo yo espero eso y lo vamos a decir así será bueno señalar un poco cómo participar en el concierto cierto Fátima las personas que van al concierto lo único que tienen que hacer para participar es llevar una donación de algún alimento no perecedero esa es la entrada esa es la entrada cuéntanos un poquito qué tiene que hacer dónde va a ser la hora el día todo lo que la gente quiere saber para participar la fecha emblemática que estamos conmemorando es el día mundial de la alimentación que es el 16 de octubre es el 16 yo dije el 15 pero el concierto real y efectivamente es el jueves 15 de octubre a las 5 de la tarde en el aula magna en el auditorio magno de la universidad autónoma de santo domingo y lo queremos colocar de una manera a sensibilizar a la población dominicana en general puede ir el tío el sobrino el niño todas las personas que tengan esta voluntad en estos tiempos solidarios justamente de compartir y sumarse a esta iniciativa global de combatir el hambre y la subnutrición en nuestros diferentes países tenemos la data de que hay un millón y medio de personas en República Dominicana que verdaderamente están aproximadamente en la situación de falta de alimentos ¿qué queremos promover? ¿cuál es el costo para las personas entrar? alimentos preferiblemente alimentos que sean no perecederos que sean fácil de transportar y de llevar las enlatados sería lo ideal vamos a preguntarle al padre ¿quiénes participan? ¿cuáles son estas grandes voces que se unen? las grandes voces que tenemos que van a participar este año participan más que el año anterior los que tenemos ya que nos han respondido de manera positiva es Jani Olora Marel Alemani Sergio Vargas Xiomara Fortuna Bobby Delgado Crispi Diomari La Mala Hermano Rosario Erri Herrera Erri Herrera caramba Víctor 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 bueno ahí no hay desperdicios Víctor Víctor ya estuvo el año pasado si estuvo el año pasado también y la presentación la hacen entonces del gran don Freddy y María Sela lo mismo que el año pasado ¿cómo participa la vicepresidencia de la república? ¿cómo se involucra en toda esta iniciativa? ya verá hace tres años hicimos un convenio una firma un convenio de colaboración entre el banco de alimentos del arquidioce de Santo Domingo y la vicepresidencia se firmó un documento del señor Cardenal y ella comprometiéndonos los dos a colaborar a ver qué hacemos posible dos instituciones grandes y serias para acabar para acabar no al menos para paliar un poco el hambre en República Dominicana y eso nos pusimos a trabajar y la verdad que sí que juntamente con la FAO se tripodestamos este año en lo que va de año hemos superado de recogidas del banco de alimentos hemos superado el medio millón de libras es decir que a final de año yo pienso que podemos estar en las 700.000 libras recogidas de alimentos que el banco lo que pretende es arrancar al desperdicio alimentos en óptimas condiciones claro para distribuirlos en esas áreas más vulnerables más que en áreas es a instituciones benéficas a instituciones benéficas que están atendiendo a gente que de no ser ellas esa gente estaría por la calle deambulando niñas en el Rosa Duarte en la escuela Rosa Duarte o Doña Chucha o los niños de la pastoral juvenil que atiende la pastoral juvenil o ancianos de la madre Teresa de Calcuta que los atienden ellos u otras instituciones fundamentalmente tenemos preferencia por niños niñas abandonados por discapacitados y por ancianos y ancianas esos son preferentemente los grupos vulnerables eso es más adelante más adelante si viésemos que ganamos más la partida a los desperdicios y pudiésemos pues nos gustaría también empezar por comunidades pobres pero sí sí el empeño está y el deseo de trabajar en favor de la gente más vulnera y lo que han hecho Fátima ha sido también promover la solidaridad en el país motivar a la gente a pensar un poquito más allá de mis propias necesidades y compartir un poco de lo que tengo con los que más lo necesitan ¿cómo se sienten ustedes con esta iniciativa y con el eco que han conseguido a través de los esfuerzos de la vicepresidencia? nos sentimos bastantes optimistas y contentos porque como bien mencionabas esto también tiene que ver con esta gran iniciativa no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial de combatir el hambre en el mundo a través de hambre cero recientemente el país y otros países del mundo han lanzado lo que son los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y justamente el segundo de ellos tiene que ver con hambre cero también es muy importante cuando pensamos en términos de grupos vulnerables el tema de la protección social este año el día mundial de la alimentación tiene como lema protección social y alimentación y que lindo tomar estas iniciativas de solidaridad de compartir un poquito más a través de propuestas concretas como es el banco de alimentos coincidiendo con otras iniciativas ya que tenemos junto con la FAO junto con el ProSoli con el programa central de la vicepresidencia correctamente que también es un programa de transferencia acondicionada en el marco de la protección social de ahí que sea una iniciativa compartida entre la FAO el banco de alimentos la vicepresidencia el propio ministerio de agricultura también que tiene un componente muy céntrico dentro de que todas son las estrategias y las intervenciones de lucha contra el hambre y por eso el tema de protección social y lucha contra la pobreza que en el segmento anterior se estuvo hablando de todas estas políticas integrales de lucha contra la pobreza y reducción de la pobreza cuando pensamos en la pobreza rural como una de las más necesarias de ser de las prioridades correctamente bueno pues vamos a dejar al padre Likio yo quiero que sea el mismo quien invite a toda la juventud a todos adultos jóvenes niños que participen en esta iniciativa vamos a ver hay gente en el mundo hay gente tan buena que desea hacer el bien y muchas veces no lo hace porque no saben he encontrado muchísima gente buena que quiere colaborar pues mire usted esta es una de ellas usted puede ir al concierto de manera gratuita ahora si le vamos a pedir una latica una latica de comida una fundita de arroz de guandules de alimentos no perecederos para que usted disfrute cante baile hasta que se canse y ayude a los demás y ayude a los demás Fátima recuérdanos el lugar la hora para que todo el mundo se dé cita ya mismo queremos encontrarles a todos ustedes las personas que nos están viendo este jueves 15 de octubre a las 5 de la tarde en la aula magna en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo si se sintiera también motivado a seguir y convertirse en un donante frecuente del banco de alimentos el padre nos puede dar las especificaciones para que más allá del concierto que le esperamos con muchísimo entusiasmo pueda donar de manera regular en lo que es el banco de alimentos pues si usted va al concierto le daremos también un off-layer para que lo tenga y para que sepa también que es el banco de alimentos de cualquier manera también tenemos página web que pueden encontrar ¿cuál es la dirección de la página web? www.banco.dealimentos.es creo .es .com .com bueno pues la cita está hecha los esperamos y ya saben el 15 15 de octubre a las 5 de la tarde en el aula magna de la UAS las mejores voces cantan contra el hambre forma tu parte también nos vamos a una pausa la vicepresidencia de la república y la alianza contra la pobreza te invitan a concursar por el tercer premio voluntariado solidario se reconocerá el aporte humanitario de las personas que contribuyen al desarrollo del país en las siguientes áreas educación reducción de la pobreza recursos naturales y medio ambiente participación y ciudadanía salud desarrollo comunitario niñez o juventud desarrollo fronterizo mujer inclusión y deporte o cultura las categorías son de 15 a 24 años de 25 a 35 años y a partir de los 35 años los candidatos y candidatas deben completar el formulario que encontrarán en la página web www.vicepresidencia.gov.deo y enviarlo al programa progresando con solidaridad de la vicepresidencia de la república en la avenida Leopoldo Navarro número 61 en el sexto piso sector Don Bosco a más tardar el martes 3 de noviembre de 2015 tercer premio voluntariado solidario hablar de solidaridad es hablar de una nueva ciudadanía una ciudadanía basada en el amor y en el respeto hacia los demás solidaridad es volvernos uno solo es unirnos para construir una vida mejor para todos para todos para todos te invito a que te unas a la hora del código RD no le tengas miedo a la tecnología únete toma tu celular y en vez de solamente usarlo programa en él únete la hora del código RD estamos de regreso en tiempo solidario el programa más solidario adivina el personaje el programa más solidario de la república dominicana cautivante mira nos van a nos van a hablar feo después de esto ella es china ella parece china y la más chinita ahora mismo Manisa concéntrate concéntrate sí ya 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 vamos con qué vamos entonces a continuación tenemos una entrevista muy especial es un honor tenerla en tiempo solidario claro que sí hablamos de esta gran actriz dominicana Cecilia García quien estuvo en compañía de nuestra queridísima Lilith Lebron el personaje de hace un momento hablando sobre la obra Olivia y Eugenio están en la sala rapero del teatro nacional ya la obra tiene una semana y se repone esta semana así que no se la pierdan por favor no se la pierdan porque es fantástico pero tú sabes que esa obra también nuestra excelentísima vicepresidenta de la república fue a la premier no estuvo en la premier porque esa premier se hizo pro recaudación de fondos para la fundación de niñas y adolescentes del hogar de Jarabacoa muy bien pues vamos a hablar de todo esto a continuación en la entrevista central del programa Tiempo Solidario bueno doña Cecilia no le puedo yo explicar ay si ya lo habíamos dicho si es verdad es verdad Cecilia una mujer tan polifacética esos son unos mesesitos esos son unos mesesitos y se nota eso es solamente un número eso es un número yo siempre lo he dicho que la juventud es eterna esta obra Olivia y Eugenio una obra tan fuerte ya lo hemos visto en prensa muchos comentarios de la obra cuéntame como te inspiras a traerla al país que fue lo que te cautivó y que quieres de alguna manera probar con esta puesta en escena mira la puesta en escena es de Carlos Espina que es uno de los mejores directores que con el que cuenta no solamente este país sino muchísimos lugares donde se presenta es una obra original de un peruano dramaturgo llamado Herbert Morote quien vive en España ya hace casi 30 años yo tuve la dicha de poderla ver en Madrid el año pasado y me encantó no sabía lo que iba a ver iba a ver a Concha que había tenido un cáncer y quería ver como se encontraba como se había reintegrado las tablas otra vez y se reintegra justamente con Olivia y Eugenio que en ese personaje de Olivia Olivia tiene un cáncer y ella pasando ese proceso de superación pero yo no sabía hasta donde llegaba la obra en si y que valor añadido tenía cuando me senté en una butaca como esta y leí la sinopsis yo dije bueno esto es como ríos de llanto pero no fue así y eso fue lo que más me llamó la atención lo bien hecho lo bien el buen el libreto el buen texto que tenía la excelente actuación de ellos de los dos tanto de Olivia y Eugenio su puesta en escena fue interesante pero básicamente la inclusión de lo que se trata esta obra que no es de un chico síndrome de Down sino de la historia de esta mujer que tiene este cáncer y tiene la disyuntiva de cómo deja este niño a su hijo que no tiene a nadie con quien dejarlo o sea sabe que se va a morir le da más seis meses de vida teniendo un síndrome de Down como hijo un chico con síndrome de Down con quien lo deja esa es la obra y la obra toda se hace en una noche en ese apartamento donde ellos viven y ella toma una decisión que aun cuando mucha gente ya la ha visto y sabe cuál fue la decisión en este programa no lo voy a decir no, no, ni queremos hay que dejar esa expectativa y entonces y la experiencia de trabajar con Jochi ha sido maravillosa para no para mí solamente para todo el equipo para Carlos ha sido una cosa increíble no queremos que se termine la obra has llorado por eso has llorado en esta experiencia o sea ¿cómo te ha de alguna manera impactado en lo interno de Cecilia una temática como esta en la que tú emocionalmente estás involucrada porque un actor se despliega pues mira que sí claro que he tenido que llorar y lo he hecho con toda la verdad a mi favor porque de verdad Olivia es una mujer muy intensa y que tiene un problema muy grande pero también da unas soluciones extraordinarias y este chico da unas enseñanzas inmensas y por eso te decía que trabajar con una persona como él nos enseña tantas cosas y por eso se define esta obra como una gran lección de amor todo lo que sucede en esa obra es por una gran cantidad de amor que se tiene tanto lo muy fuerte como lo muy espontáneo como lo muy sensible como lo muy adorable es por mucho amor ¿Cómo se involucra la vicepresidencia de la República Cecilia en esta obra? ¿Cómo fue ese acercamiento? Cuéntanos un poquito Pues mira muy hermoso Mira Margarita yo he tenido la oportunidad de poder hablar con ella en dos ocasiones en mi vida una vez le pedí cita cuando era primera dama para hacerle una pregunta justamente del teatro que no viene al caso y esa señora sin conocerme sencillamente me dio la cita y hablamos mucho y me contestó lo que yo quería saber y esta otra vez que también le pedí una cita y me la dio encantada de la vida exponiéndole que traíamos esta obra que debía ser como un deber que la gente entienda como se deben ver las cosas desde el escenario y hacer la inclusión con estos chicos Educando es una educación a través del entretenimiento es que todo el que el que haga algo porque esta obra pueda realizarse está contribuyendo de una manera tan hermosa a la educación a la integración a un antes y un después de toda la gente que vea esta obra que entienda esta obra y por eso se interesó ella muchísimo en hacer esa gala premier que fue el día primero de octubre aquí en esta sala todo un éxito y cosas así nosotros nos hacen sentir que valen la pena hacer todo el sacrificio que tú sabes lo que es hacer una cosa bien hecha cuando se tienen respuestas cuando se tienen gente sensibles y que consideran y entienden que esto que estamos haciendo son cosas necesarias estamos construyendo un mejor país cada cual en su ambiente en su capacidad de aporte pero para nosotros Cecilia bueno yo no quiero llorar yo soy una llorona pero no quiero yo estoy tan emocionada porque todo lo que traes al país es de valor es tan excelente hay un compromiso con ese nivel profesional que no se doblega ante nada y para mí que soy una generación casi idéntica a la tuya pero que es una verdadera inspiración y espero poder seguir ese ejemplo que en donde quiera que pongamos un sello pues nos comprometamos con esa excelencia que Cecilia García la mujer de todas las facetas nos deja muchas gracias un beso muy grande y muchas bendiciones muchísimas gracias igualmente gracias a todos para que estas cosas sean posibles así es así es nos vamos a una pausa super emocionados seguimos con más de tiempo solidario este es del tipo de entrevista que uno no puede perderse porque la más polifacética de la República Dominicana es puro conocimiento puro conocimiento espero que hayan comentado a través de las redes sociales y las recuerdo estamos en Twitter como arroba vice rd o es el mismo user para la cuenta de Instagram arroba vice rd o también en Facebook arroba vice rd o y todos los programas todas las entrevistas fantásticas que hemos hecho aquí en tiempo solidario están en YouTube que es vicepresidencia rd o vicepresidencia rd o búsquenos y comente siempre 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 con el hashtag tiempo solidario a continuación las actividades de la semana la vicepresidenta de la República doctora Margarita Cedeño de Fernández participó en la graduación del curso mi primer videojuego en el CTC de Villamella en este curso con la plataforma Scratch niños y niñas aprenden a programar software y formular proyectos la vicepresidencia de la República a través de los centros tecnológicos comunitarios CTC puso en marcha este martes la segunda versión de la Hora del Código una campaña que impulsa la organización Code.org para motivar a los participantes a descubrir el mundo de la tecnología y mostrarles la forma más fácil de programar al encabezar el lanzamiento de la campaña la vicepresidenta Margarita Cedeño indicó que los CTC son el escenario para que adolescentes y jóvenes del país se envuelvan en un mundo de creación construcción de grandes e innovadoras ideas La Hora del Código es un tutorial autoguiado de introducción a la programación que las personas de todas las edades pueden realizar sin tener ninguna experiencia previa utilizando un navegador desde un computador portátil o teléfono inteligente La actividad La actividad se desarrolló en los 97 CTC ubicados a nivel nacional La vicepresidenta de la República doctora Margarita Cedeño encabezó la presentación del informe sobre la sistematización del programa Progresando con Solidaridad ProSoli programa de la vicepresidencia que según reveló un estudio realizado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca fortalece la coherencia de las políticas sociales del Estado para combatir la pobreza en la República Dominicana Al presentar los resultados de la sistematización de ProSoli el politólogo español Salvador Martí Ipuig profesor de las universidades de Salamanca y Girona destacó los hallazgos del fortalecimiento institucional e impactos del programa y enumeró la eficiencia eficacia e institucionalidad de la iniciativa social en la reducción de pobreza extrema monetaria y multidimensional El informe en cuya elaboración participaron los economistas Diego Sánchez Sancochea de la Universidad de Oxford y Alfredo Stein de la Universidad de Manchester fue presentado en un acto en el Palacio Nacional La vicepresidenta Margarita Sedeño participó en una reunión con Lidio Cadet director general de la DGPEP junto a los directores generales del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y el equipo técnico de la Dirección General de Programas Especiales Igualmente la doctora Sedeño recibió la visita del embajador de Brasil en República Dominicana José Marcos Vinicius con motivo al término de su misión También sostuvo una reunión con el canciller de la República Andrés Navarro con quien conversó sobre las acciones acerca de CELAC Bueno y aquí estamos hablando Vanessa y yo de la obra Olivia y Eugenio que bella obra que interesante claro que sí interesantísimo también fue este paso que dio la doctora Sedeño a favor del hogar de las niñas y adolescentes de Jarabacoa que a mí de verdad que me encantó esa iniciativa de ella para ayudar a esas niñas que están tan necesitadas de tanto amor a propósito del valor que estamos promoviendo hoy en el día de hoy y si me has puesto a llorar Vanessa pero vamos a ver de inmediato la entrevista a Carlos Espinal que fue el director de esta lindísima obra Olivia y Eugenio que nos tiene muchísima información la verdad que la obra es muy buena y estamos aquí con Carlos Espinal que es bueno un nueva yorkino dominicano porque él vive en Nueva York y miren como ha traído nuestro director esta importación ese pelo esos ojos claros eso es como toda una actualización los ojos son viejos eso no se ha cambiado que bueno tenerlo aquí Carlos un director de tanto renombre de tanta confianza si por las obras que ha hecho y por los talentos que le acompañan la verdad y en este caso Olivia y Eugenio es una obra que promete de verdad causar una verdadera contundencia y un impacto real en la sociedad dominicana cuéntanos un poquito como surge todo desde la perspectiva tuya como director bueno ya tenemos un tiempo trabajando Cecilia y yo en varias producciones estábamos a punto de comenzar el trabajo de producción de una nueva obra y Cecilia me llamó que estaba en Madrid que vio se encontró con esta obra que le causó algo especial estaba muy impactada y entonces me dijo la otra la ponemos en la gaveta para después esta es la que debe ir inmediatamente yo traté de hacer contacto con el autor el señor Herbert Morote quien nos acompañó al estreno y muy amable se dio el texto leímos y él cuando conoció a Cecilia García dijo esa es la actriz que yo quiero que haga mi obra en Santo Domingo cuando conoció su trabajo y vio quien era ella se alegró mucho y hemos tenido mucho contacto con él ahí empieza la historia de Olivia y Eugenio una experiencia maravillosa para mí como persona y como director también cuéntanos de tu experiencia dirigiendo a este joven José Ricardo Gil que es verdaderamente un newcomer un nuevo miembro de la familia artística y actoril dominicana como te ha ido con él y como te ha impactado esta experiencia bueno a mi me ha ido bien muy bien con él tenemos un grado de comunicación muy especial los tres se ha dado una situación de amor que yo creo que debe estar en todo espectáculo en toda obra de arte y ningún trabajo especial extra a lo que yo hago como director con cualquier otro actor ha sido un proceso como debe ser de aprendizaje de observación y de ver como la gente que nace con una luz la trae al escenario y puede brillar con ella Jochi es artista Jochi pinta Jochi baila Jochi nació para estar en un escenario y lo ama y ustedes le han dado la oportunidad y él nos ha dado la oportunidad a nosotros que bien también porque él es el primero que viene a sus clases el primero a su entrenamiento no se quiere ir del ensayo crea una armonía en el conjunto que es muy especial y necesaria y Jochi es una luz especial en la obra y en nuestras vidas de ahora en adelante la obra estará hasta que el público quiera ¿cierto Carlos? así es que vamos bueno invita tú mismo al público a que siga apoyando esta obra tan linda como ha sucedido muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado de esa manera vamos a estar en el teatro hasta que ustedes digan hasta que nos den la oportunidad así que adelanten el tiempo y vayan a comprar boletas y a llamar y a estar con nosotros en esta inolvidable experiencia que es Olivia y Eugenia excelente yo no me lo voy a perder muchísimas gracias Carlos a Cecilia también bueno la verdad estamos emocionadísimos a ustedes los invitamos a apoyar esta obra que es toda una enseñanza social que transforma vidas es una forma de lograr ese nuevo país mejor y más comprometido que todos queremos volvemos a estudio muchísimas gracias bueno y ahora llegamos a ese momento que nadie quiere que llegue la hora de despedirnos el momento final de tiempo solidario ¿a qué no se quieren ir? buen amor buen chéri ella te saltó hay un protocolo hay un protocolo hay un protocolo de conversación primero Lili luego Cristo pero luego Vanessa perdón vale ok bueno pues entonces yo lo que quiero decir es que independientemente de que ya el programa ha llegado a su fin ha sido un programa totalmente cautivante que gozante de entusiasmo de motivación energía la verdad que un contenido muy lindo me encantó la entrevista a doña Cecilia la participación de don Freddy el segmento de cultura ciudadana que tanto falta nos hace esa conciencia ciudadana y la verdad que bueno el contenido de hoy la verdad que estuvo sin desperdicios no y esa entrevista de las voces del concierto de las voces contra el hambre eso está espectacular bueno la cita obligada el 15 de octubre ya lo saben en el aula magna de la UAS solo tiene que llevar alimentos enlatados enfundados que no caduquen y puede ir a bailar con las mejores voces del país agradecer a toda la gente que ha escrito en redes sociales con el hashtag tiempo solidario muchísimas gracias hasta la próxima semana ya un saludo a Yanuel Cordero ay si Yanuel bueno nos vemos el próximo domingo chau chau